Babi, ahora sí estamos con Juan Pablo Macieri, es el secretario de prensa de APLA, me gustaría justamente ponerte en comunicación con él. Sí, cómo no. Porque bueno, acaba de terminar la conferencia de prensa y va a comenzar ahora la panfleteada tal como te lo habíamos anunciado. Bueno. Así que ya te está escuchando Juan Pablo. ¿Cómo le va Juan Pablo? Buen día, Babi de Checopar. Hola, qué tal, buen día. Buen día. Le hago una pregunta, ¿cuánto gana un piloto? ¿Cuánto gana un piloto? Depende de la categoría que tenga. ¿Y cómo son las categorías? A ver, cuénteme la mínima. Sí, está la categoría de comandante, de copiloto, de la empresa. Bueno, la que le guste, a ver. En el caso, si le tengo que contestar, por ejemplo, un piloto de Avianca, hace cuatro meses que no cobra nada, o sea que en este caso sería cero. ¿Y de aerolíneas? Un piloto de aerolíneas está en copiloto alrededor de los 80, 90 mil pesos, un comandante en 150, 170 mil pesos. ¿Y de qué se quejan? De la política aerocomercial que está llevando adelante, nosotros representamos un colectivo de pilotos que también están dentro, pilotos de Avianca, pilotos de Andes, aerolíneas argentinas y la Tama argentina. Le hago una pregunta, cuando el gobierno anterior, yo viajaba mucho en cabotaje, ¿no? ¿Qué es eso? Y también en internacional, era un desastre. Los paros, era un desastre, las mangas. ¿Usted se acuerda que no le daban manga a las líneas extranjeras? La Cámpora manejaba aeropuertos, y nunca los escuché quejarse tanto. Sí, tuvimos un montón de conflictos con el gobierno anterior, incluso con la administración anterior de Aerolíneas. Le hago una pregunta, le hago una pregunta. ¿El gobierno anterior fue mejor que este con ustedes? Nosotros no tenemos tiempo para especulaciones políticas de ningún tipo. Pero esto es una especulación política, pero caballero, cuando ustedes encierran adentro de un avión a un montón de gente y le hacen un discurso político, es una especulación política, porque el avión es mío, ¿sabés? No, nosotros no estamos en ese sentido. Perdón, le estoy hablando de nuevo, perdón, perdón, le estoy hablando de nuevo con respeto. Cuando ustedes encierran 200 pasajeros adentro de un avión y usan el micrófono mío para hablarles con una protesta de ustedes, ¿están haciendo política? No, yo también le estoy hablando con respeto, no estamos haciendo ninguna propuesta. Sí, están haciendo política, ¿sabe por qué? Porque ustedes están encerrando a gente que pagaron el boleto, que quieren viajar y no escucharlos a ustedes, para una queja personal. ¿Sabe quién le usó? ¿Quién usa el micrófono de ustedes? El nuestro, perdón. Los que van a poner una bomba y arriba el avión dicen, no, vamos a estrellar contra una montaña porque somos extremistas. Y ustedes, ese micrófono no se puede usar para cuestiones personales. Yo le agradezco, Bavi, la comunicación, pensé que me estaba llamando para escucharnos a nosotros. No, no, es que ¿sabe qué pasa? Yo soy pasajero, no soy... Perdón, señor, yo no soy, caballero, pero ¿sabe qué pasa, caballero? Yo soy, yo soy, ¿sabe qué pasa, caballero? Con todo respeto, yo soy pasajero, no soy piloto. Y si yo tengo un problema, que no puedo pagar la prepaga, no agarro un micrófono y salgo al aire a decir que me cagaron en la radio. ¿Hola? ¿Sí, me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Me parece que se fue. Ay, mirá, qué lástima, ¿no? ¿Hola, hola? ¿Sí? ¿Qué pasó? Este, tenemos algún corte aquí en la comunicación. Ah, mirá qué casualidad. Chao, hasta luego. Gracias, San Filipo, muy bueno. Te felicito, gracias, San Filipo. Hola, 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 hola. No, a mí se me fue, olvidate. Se fue, se fue. Ah, no pueden poner un sordo. Hola. Sí, te escucho. Bueno, sí, está luego. No, sí, se escuchó cuando dijo Tomás. No, no, le dejó todo. Le dejó todo. Si vos le preguntas, si pregunta un cagón, te van a decir lo que te quieren decir. Si pregunto a un periodista, no van a saber decir nada porque no hay respuesta, porque lo que están haciendo es una mierda. Son ocho pilotos los que hacen el quilombo y la gente no les agarra los papeles porque realmente esa gente es la que ellos cagaron. Ellos son la que le paran los vuelos, la que salen tres días más tarde, no le agarren ningún papel y sírvenlos. No puede ser que, usted no tiene que agarrar los papeles. Ellos no saben cuánto ganan estos tipos, 120 lucas, 140 y usted gana 14. A ver si me entiende. No hay que agarrarles ningún papel y hay que silbarlos porque no se merecen estar ni en los pasillos de Aeroparque. Porque esta gente es la que te cagan los viajes, te cagan los vuelos, ¿cuánto más quieren? Mirá la cara de cajetilla que tienen todos. ¿Cuántas más guitas quieren, choferes? ¿Cuánto quieren? Millones de dólares ahí están, payaseando en el medio de Aeroparque. Sírvenlos, sáquenlos, díganle, mire muchachos, no rompan las pelotas que demasiado ya nos cagan la vida. Ellos son choferes de larga distancia con alas, o sea, no tienen ningún privilegio y ganan fortuna, más lo que traen, más lo que traen, más los sublos, más los pasajes para la familia y lo que cuenta viajar. Caradura. Caradura.